Bienvenidos a una nueva edición de Yanqui Hue al Día. Vamos a revisar en esta edición los principales titulares. Un total de 54 organizaciones de nuestra comuna de Yanqui Hue se vieron favorecidas con el Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve. El pasado martes 6 de diciembre, una importante obra entregó a la comunidad Fundación Legado Chile. Se realizó el taller Aprendamos Artes de Cocinería en Altos de Yanqui Hue. Y también se llevó a cabo, a través del programa Quiero Mi Barrio, la colocación de dos importantes piedras en obras de desarrollo para nuestra comunidad. Dicho esto, hacemos un breve corte y vamos a la revisión de estas informaciones. La medida que no se esteriliza, que no se desparasita, de que no tienen control los veterinarios, no vamos a llegar a ninguna parte y yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de lo que es la tenencia responsable. Nosotros en la unidad técnica estamos tratando de, obviamente, educar también a las personas, tratar, nuestra base principal es educar, que sepan, que vean lo que estamos haciendo en terreno y que, obviamente, se internalice una responsabilidad hacia la mascota. No solamente en Yanqui Hue, sino también en los sectores rurales y localidades acá como Los Peñiles. Lo más importante es que el perro tenga una rutina, que ustedes lo saquen, que no esté en un espacio de dos por dos, que es un perro gigante. Porque, obviamente, ellos también sufren estrés, como decía, sufren depresión y son necesidades básicas que ellos también requieren. Nosotros hace tiempo que venimos luchando para que la gente sea más responsable con sus mascotas. De hecho, el año pasado trabajamos con un proyecto de educación. Afortunadamente, tuvimos mucho éxito con los niños. Ahora, hoy día, estamos haciendo esta vacunación, afortunadamente, con recursos que nos proporciona la municipalidad. Es algo súper lindo porque, de verdad, que los medios para nosotros no están. Igual agradecía de ustedes por esta disponibilidad que tienen de poder ayudar a la gente que realmente lo necesita. Porque, igual, no tenemos los recursos como para poder pagar. Así que esto es genial. Tratar de incluir a la mascota como parte de la familia, tener en consideración que son seres sintientes, que necesitan sus vacunas, que necesitan sus atenciones médicas, la desprestación también cada tres meses, idealmente. Pensar también que es un tema de salud pública, que si este perro se enferma en la casa, también nos puede correr más riesgo nosotros. Poder ponerse la mano en el corazón, que si uno tiene una perrita a la cual se preña y pare, después esos perritos salen a la calle, se enferman de parvovirus, de distemper, mueren. Y para uno es triste porque los ve así el día a día que pasan. Así que poder tener un poco más de responsabilidad nosotros como adultos. Bien, comenzamos el desarrollo de estas informaciones. Hablamos de 54 organizaciones sociales de nuestra comuna que fueron favorecidas con el Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve este año. Son 54 organizaciones donde un total de 16 millones de pesos se van a utilizar para proyectos comunitarios. Los invito a ver esta nota. En una ceremonia realizada en dependencias del edificio consultorial, 54 organizaciones sociales de la comuna de Yanquihue recibieron Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve 2022, fondo que busca aportar a los proyectos de organizaciones sociales, organizaciones deportivas y o culturales de la comuna de Yanquihue y que vayan en directo beneficio para las comunidades. Yo ayer justamente decía, ¿quiénes de los que están acá como dirigentes alguna vez no han colocado su mano al bolsillo? Sí, yo sé de que todos lo han hecho, por lo tanto es una función desinteresada y que de una u otra manera, yo agradezco, reconozco, valoro el esfuerzo de cada uno de los dirigentes en las diferentes organizaciones y en ese contexto muy, muy contento y espero, cierto, poder seguir apoyando la gestión. Por su parte, los dirigentes se mostraron contentos con la adjudicación de estos recursos, los cuales serán de gran ayuda y beneficio para futuras actividades que planean realizar en sus comunidades. Muy contento porque nos permite seguir creciendo como institución para las cosas que nos hacen falta siempre es bienvenido un granito de arena. Todo lo que sea para surgir es bueno y muy contento porque así podemos llegar más lejos cada día más y tratar de superarse más. Estoy contenta porque nos salió la platita y la verdad es que no hace mucha falta entonces vamos a utilizarlo para comprar toldos, que no tenemos toldos y no hace falta porque tenemos siempre actividad, eventos, qué sé yo y nos hacían falta los toldos, así que para eso lo vamos a utilizar el dinero. En la ceremonia, el Edil anunció que se plantea aumentar la cobertura y los montos para el próximo proceso, así como también la creación de un programa adicional para las mantenciones de infraestructura de las sedes sociales que poseen las organizaciones. Mediante el próximo año vamos a aumentar tanto en cobertura como en montos este FONDE vamos a crear también un programa adicional solo para la mantención de infraestructura de las sedes sociales que hoy día tienen las organizaciones, por lo tanto con muy buenas noticias felicitar también a los diferentes dirigentes y dirigentes que postularon a este proyecto. Por lo tanto, muy contento y espero que sea de una gran ayuda para ellos. Un total de 54 organizaciones sociales de la comuna de Yanquihue fueron favorecidas en la nueva versión del Fondo de Desarrollo Vecinal que este año 2022 destinó más de 16 millones de pesos a financiar proyectos comunitarios. Importante el desarrollo, importante el mejoramiento de la calidad de vida sobre todo en esta fecha tan especial donde todo el mundo quiere ver bonito su barrio, bonito su entorno y todo aquello. Una muy buena noticia para todos ellos. La siguiente información tiene que ver también con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno. Nos referimos a lo que aconteció el pasado martes 6 de diciembre donde la Fundación Legados Chile junto a un grupo de organizaciones sociales hizo entrega de una importante obra. Vamos a ver esta nota. Fundación Legados Chile, en conjunto a la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, Agrupación Río Mauín, Pescadores y los niños y niñas del sector, se llevó a cabo la inauguración y entrega de la obra de confianza del proyecto por tal del río Mauín. Bueno, este juego es una obra de confianza que quisimos hacer con la Fundación en base a toda la conversación y a las consultas que hemos generado con la comunidad residente aquí del borde río Mauín. Hicimos tres consultas ciudadanas en donde los resultados primero arrojaron que este era un lugar con gran potencial, en una segunda consulta pudimos priorizar el uso que le querían dar a este lugar como un espacio de recreación para los niños y en tercer lugar pudimos preguntarle directamente a los niños cuáles eran sus juegos favoritos y en base a esa información diseñar este proyecto que es un gran edificio de juegos en el fondo para que los niños puedan disfrutar de este lugar y desde chicos ya poder apropiarse del borde río y poder generar un sentimiento de identidad y de cariño con el patrimonio natural. Los vecinos y vecinas hicieron notar su alegría participando de esta inauguración acompañado de sus hijos e hijas quienes jugaban y disfrutaban de este nuevo espacio. Porque igual hacía falta que ocupen este espacio, más que hay hartos niños, entonces muy buena idea. Es algo súper bonito, algo muy curioso, muy entretenido para los niños, cosa que no es muy común acá, pero bonito. Que la gente igual tenga conciencia de cuidar las cosas porque al fin y al cabo es para nuestro hijo y para que le sirva a ellos igual, para que se vea súper bonito. Entregada esta obra de confianza, Fundación Legado continuará trabajando en las futuras etapas de este proyecto en el cual, en conjunto con la comunidad, recuperarán la ribera del lago Yanquíhué. Bueno, este proyecto denominado Portal del Mauyín será sin duda un ícono. Ahí veíamos a algunos niños disfrutando de estos juegos y todo aquello que es tan importante donde Fundación Legado Chile ha estado trabajando en permanente deseo de mejoramiento del entorno a través de la naturaleza, el medio ambiente y todo aquello y está notándose todos estos avances, por supuesto que sí, donde la comunidad, donde las organizaciones se hacen partícipes de esto y que es parte también de nuestra responsabilidad el mantenerlo y el cuidarlo en el tiempo. Hacemos una pausa y ya continuamos. Los niños que les gusta el arte es muy difícil que tengan un taller y para mí esto fue fantástico y para él también, que bien se levanta con una emoción para venir. Más encima gratis, cerquita de la casa, en un lugar bonito. La verdad es que mi hijo es una de las primeras veces que participa. Me parece una súper buena iniciativa porque estimula a los niños. Por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho dibujar y siempre creo que es bueno que aquí en El Quibu se desarrollen estas actividades. Con el apoyo de la municipalidad este 2022 tenemos la oportunidad de poder trabajar un taller anual. Así que estamos muy contentos de poder, de tener los recursos para poder implementar este taller y también estamos muy contentos como taller Arte y Niñez también de poder seguir contando con el apoyo de la comunidad. Ella está súper entusiasmada. Hoy día fue su primera jornada y estaba a la espera de esta oportunidad para poder participar y conocer a otros niños también. Invito a toda la gente a estar atento a las redes sociales, ya sea del proyecto Arte y Niñez como también a las redes sociales de la municipalidad, a la convocatoria de agosto. Se vienen más talleres, se vienen más instancias, así que los invito a seguir atentos a las actividades que estamos trabajando en conjunto con la municipalidad en convenio con la Cámara de Turismo. Bien, volvemos, volvemos con una noticia bastante buena, fíjense, porque hay mucha gente que en esta época, sobre todo el fin de año, le gusta cocinar, le gusta prepararse algo rico o sorprender a alguien con algún queque, etcétera, etcétera. Bueno, pero no todos tienen la dicha de saber cocinar como les gustaría. Bueno, es por ello que se realizó un taller que se denomina Aprendamos Artes de Cocinería en Altos de Yanquíhué. Veamos la ruta. En dependencia de la sede Altos de Baquedano, se llevó a cabo el cierre del taller Aprendamos Artes de Cocinería en Altos del Yanquíhué, taller donde vecinas del sector pudieron participar y aprender nuevas técnicas de cocina. Realmente hemos quedado muy gratamente sorprendidos, primero, por el compromiso de las vecinas en este taller, todo lo que aprendieron. Y conversando con la presidenta de la Junta de Vecinos, entregamos un saludo además de nuestro alcalde, Víctor Angulo, porque como municipalidad y como alcaldía estamos siempre apoyando este tipo de iniciativas a través de nuestro departamento de planificación. Saludamos también muy especialmente a Mauricio Rocha, que es el que está liderando la presentación de estos proyectos al fondo regional, al gobierno regional. Así que muy contento de poder acompañar a estas vecinas en su primer proyecto, su primer financiamiento del 7% y sin duda ellas mismas nos contaron que van a seguir adelante con otras iniciativas. Para poder llevar a cabo el taller de cocina, también compraron utensilios electrodomésticos y muebles de cocina y así también poder hermosear su sede. Las vecinas es un proyecto que nos ha dado bastante rendimiento porque lo han enseñado el profesor muy bueno. Lo enseñó bastante técnica para cocinar. Las vecinas que se metieron en este curso quedaron muy interesadas, muy comprometidas. Tengo que dar muchas gracias en eso porque les resultó bien atractivo el curso. Cosa que hay personas igual que tienen sus años, pero habían técnicas que no se sabían. La experiencia con las beneficiarias acá en la Junta de Vecinos Altos de Valquedad nos fue enriquecedora porque ellas aprendieron mucho y siempre tuvieron disposición de aprender. Se les enseñó hartas técnicas de cocina en cuanto a masas, masas para espostería, masas para pastar huevo también. Estuvimos haciendo una pasadita por la cocina italiana y tartaletas y cosas por el estilo. También hicimos algunos cheesecake, también hicimos pie de mandarina, pie de limón y siempre ellas dispuestas a aprender. Las y los vecinos de Altos de Yanquiwe recibieron clases por un profesional de cocina realizando un trabajo personalizado, lo que también contribuirá a que ellos puedan elaborar productos para vender y así poder generar ingresos a sus hogares. ¿Ves? Ahí está esa interesante nota para aprender a cocinar, para tener los primeros pasos, el A-E-I-O-U de la cocina para empezar a hacer todo lo que a uno le guste y poder atender a su familia también. La siguiente información tiene que ver con lo que es el programa Chile Quiero Mi Barrio, que es tan importante esto de querer mejorar la cuadra, las veredas, el entorno. Bueno, se llevaron a cabo dos actividades importantes, el mejoramiento en la multicancha Rizat Hudson y la reposición de la vereda norte, la Herardo Berner. Los invito a ver esta nota. Con la presencia del Ceremio de Vivienda y Urbanismo, Fabián Nail Álvarez, el alcalde de la comuna de Yanquiwe, Víctor Angulo Muñoz, el diputado Héctor Barría, concejales, vecinos y vecinas del sector, se llevó a cabo la colocación de las primeras piedras de dos obras anheladas por las juntas de vecinos que trabajan junto al programa Quiero Mi Barrio. Yo primero que todo quiero indicar y manifestar que este es un muy buen programa, ya porque de una u otra manera involucra y hace participar a los vecinos. Y eso es muy rescatable. Nosotros estamos muy contentos con el programa. Este es un tema que comenzamos a postular en el año 2017 y por diferentes motivos, ¿cierto? Se fue atrasando, se fue retrasando una pandemia de por medio. Pero hoy día estamos acá, estamos colocando la primera piedra de las dos primeras obras de cuatro, ¿cierto? Que contempla el programa Quiero Mi Barrio. Quiero agradecer especialmente a los dirigentes y a las dirigentes, ¿cierto? De cada uno de los barrios involucrados que tuvimos desde un comienzo, ¿cierto? Trabajando en este proyecto maravilloso que, no me cabe la menor duda, va a cambiar la calidad de vida de las personas. Por su parte, Fabián Nail, seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de los Lagos, destacó la importancia del trabajo con los mismos vecinos y vecinas de los sectores y la relevancia que toma el programa Quiero Mi Barrio en esta materia, donde se generan obras que los mismos vecinos son quienes deciden y priorizan. Bueno, siempre es emocionante y es importante para nosotros, para nuestro ministerio, el poder estar presente en estas actividades, porque esto es un programa muy relevante, porque recupera el tejido social, recupera la confianza entre los vecinos y vecinas y, mejor aún, que hace realidad los propios requerimientos de los vecinos, que en el fondo no es el Estado, no es el gobierno, no es un programa el que viene a establecer la solución, sino que son los propios vecinos que vienen a hacer realidad esos requerimientos. Los vecinos del sector se mostraron felices con estas primeras piedras, dado que proyectos como estos son esperados por muchos años por los vecinos del sector. Yo soy nacida y criada acá, y creo que yo lo que más anhelaba, mi madre, que es padre, es que igual esto se hubiera concretado, y gracias a Dios se logró. Y feliz, gracias a Dios por todo lo que iban a hacer, ahora iban a empezar las obras. Aquí tenemos el estero zarado, todavía tenemos verde, y eso hay que mantenerlo, hay que potenciarlo. Por ejemplo, aquí se va a intervenir un espacio, una cancha, un espacio para juegos de niños y también un espacio para adultos mayores para que hagan ejercicio. Una de estas obras es la reposición de la vereda norte de la calle Herardo Werner, desde Abelardo Núñez hasta calle Ancud. Y la segunda es el mejoramiento de la multicancha de la población Richard Hudson, cuyas obras se espera que finalicen durante el primer trimestre del año 2023. Una nota positiva, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, estos hitos de las primeras piedras para ir mejorando, para ir desarrollando, para ir... Y todo esto es calidad de vida, todo esto es ver un entorno más hermoso. Todos queremos ver, así como nos gusta ver nuestra casa, bien, bonita, nos gusta ver nuestra plaza también para compartir, para ir a sentarse, para hacer vida vecinal, vida de barrio, juegos para los niños, veredas que se puedan transitar, calles que se puedan transitar. Bueno, es indudable que todo esto requiere un trabajo, requiere una inversión, donde el municipio también ha estado muy activo para este mejoramiento. Dejamos hasta aquí este noticiero Yankee Igualdía, no sin antes darle las gracias por su preferencia. Hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.